Efectivamente el informe de Luzda con variantes a lo que se esperaba en el mercado. Por un lado recortó finalmente la producción de maíz, con lo cual esto evidentemente llevó a que redujeran los rendimientos esperados, que de todas formas no ha sido una cosa tan significativa. Ustedes piensen que bajó de un rendimiento de 9.600 kilos por hectárea en maíz, insisto, de previsión del mes pasado a 9.300, o sea son 300 kilos. El punto es que son más de 30 y pico de millones de hectáreas, que eso obviamente lleva a que el recorte en la producción final fue casi de 10 millones de toneladas. Lo ubican entre neutral y levemente bajista, mientras que hasta hace unos días todos pensábamos que iba a ser más bien alcista. Si bien hay una reducción importante en la producción, hay un reacomodamiento de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado están disminuyendo lo que es el uso de maíz como forraje. Por otro lado ajustan los consumos de etanol, llamativamente, y reducen en alguna medida las exportaciones. Con lo cual, en síntesis, lo que pasa es que las existencias que estaban previstas que fueran mucho más bajas que el año pasado, solamente se reducen en un millón de toneladas.